¿Qué tal amigos? Buenas tardes, saludos a todos. Pues aquí está Márquez, innovando y renovando como siempre lo ha hecho. Un saludo. Aquí estamos. Cámara de sensor, ok, para marcar las pelotas. Saludos a todo el mundo, Ecuador, Panamá, España. Saludos a Brasil. Hemos estado mandando muchos a Colombia, Estados Unidos, a todos lados. Ok, vamos a empezar. Quiero que vean que la máquina tiene su vidrio. Bueno, miren, lo vamos a levantar. Ok, este es el cristal. A ver, quiero que vean que cualquier sensor es el que sirve. Ahí se nos viene el otro. Vamos a meter esta. Como se están dando cuenta, está prendido el número 6. Lo cual es para marcar el brazin. Perfecto. Quiero que vean, el Hammer viene con entrada B8 Universal ya. Esto hay en todo el mundo, porque luego les dificultaba mucho cuando se les descomponía. Ok, aquí lo tenemos. A la perfección. Sensores. Quiero que vean, observen aquí. Miren. Guarda tantito. Acaba de marchar. Ok. Se trabó la máquina. Saludos. Rico Márquez, Hammer del sensor. Funcionando sin ningún problema. Saludos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Saludos a todos. Pues aquí está Márquez, innovando y renovando como siempre lo ha hecho. Un saludo. Aquí estamos. Cámara de sensor. Ok, para marcar las pelotas. Saludos a todo el mundo. Ecuador, Panamá, España. Saludos a Brasil. Hemos estado mandando muchos a Colombia, Estados Unidos. A todos lados. Ok. Vamos a empezar. Quiero que vean que la máquina tiene su vidrio. Bueno, miren, lo vamos a levantar. Ok. Este es el cristal. A ver, quiero que vean que cualquier sensor es el que sirve, se le tiene el otro. Vamos a meter esta, esta. Como se están dando cuenta, está prendido el número 6. Lo cual es para marcar el brazo. Perfecto. Quiero que vean. El Hammer viene con entrada B8 universal ya. Esto hay en todo el mundo. Porque luego les dificultaba mucho cuando se les descomponía. Ok. Aquí lo tenemos. A la perfección. Sensores. Quiero que vean. Observen aquí. Miren. Tarda tantito. Se acaba de marchar. Ok. Se entrabó la máquina. Saludos. Rico Márquez, Hammer del sensor. Funcionando sin ningún problema. Saludos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Saludos a todos. Pues aquí está Márquez innovando y renovando como siempre lo ha hecho. Un saludo. Aquí estamos. Hammer del sensor. Ok. Para marcar las pelotas. Saludos a todo el mundo. Ecuador, Panamá, España. Saludos a Brasil. Hemos estado mandando muchos a Colombia, Estados Unidos. A todos lados. Ok. Vamos a empezar. Quiero que vean que la máquina tiene su vidrio. Bueno, miren. Lo vamos a levantar. Ok. Este es el cristal. Bueno, a ver. Quiero que vean que cualquier sensor es el que sirve. Se lo tiene el otro. Vamos a meter esta. Esta. Como se están dando cuenta, está prendido el número 6. Lo cual es para marcar el Brasil. Perfecto. Quiero que vean. El Hammer viene... Con entrada B8 Universal ya. Esto hay en todo el mundo. Porque luego les dificultaba mucho cuando se les descomponía. Ok. Aquí lo tenemos. A la perfección. Sensores. Quiero que vean. Observen aquí. Miren. Tarde un ratito. Acaba de marchar. Ok. Se trabó la máquina. Saludos. Rico Márquez, Hammer del sensor. Funcionando sin ningún problema. Saludos.